¡Hola aventurero! Buenas tardes Este video lo vamos a hacer porque mal lo hice que va a inventar a todos los del compo ahora mire pues nos llevan el foco la que nos pasa una cosa que nos pasa la que nos pasa te aguantaste pero que ya no hay que tomar vamos y No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Le va a quedar malo? ¿No te va a quedar malo? No, si no te hacesito pagar carros de chota me viene a tren No te hacesito pagar carros de chota me viene a tren No te hacesito pagar carros de chota me va a dar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué chato! ¡Qué chato! Yo un cambrero, necesito poner carros también. ¡Ah, no sé! Me despuso otra vez, vengo a llamar. ¿Qué tal? ¿Ves? 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 ¡Bien! 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 ¡Woo! ¡Gol! ¡Qué chato! ¡Cuánto horas de camino llevamos! ¡Tero! ¡Cero! ¡Qué chato! ¡Que chato! ¡Ahah! ¡Que no le acabo y tu vas con tu! ¡Hasta! A ver si no es el cobrador No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, pase, mira. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí hay mucho movimiento. Es un chiste, mire. Qué es el chiste? Cuando va al punyeo, yo creo que va al cobrador. Permiso que ahí voy. Ya lo he visto yo. y ahí si va uno de acá y va a decirle que le dice ay señor, me duele y de ahí me queda de regreso aquí le debo vueltas pero aún aquí en el cobrador y César aquel día en cara sucia le decía señor, aquí nos pasó y le decía no, 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 no y le dije al cobrador le debo vueltas o dos pero yo quería que pasara porque me era el ticket y bueno, bueno que le pagué el 4 porque pasara 4 veces y así y así hacía pues la comi le daba el ticket y me aventaba señor, no me has cobrado y después le conté a Mario y le dijo y ahí me dijo y ahí me dijo Marmi, llevame, yo estoy tenido a gastar unos 20 dólares el pasaje y le dije malo, hasta que lo hice porque me lo dieron y es que malo, porque no sale últimamente con ustedes porque hace cuenta de la mujer ahora y cuando no veía el caminón no, ya me dejaron el caminón abierto abierta la boca ok abierta la boca ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Pero no le voy a cobrar un cando pinche! ¡Pero no le voy a cobrar un cando pinche! Así como no pude, ¿por qué no voy a andar por la ventanilla? ¡Mira para allá! ¡Prétenme una carterita con cincillo! ¡Mira! ¡Ya me van a decir la cómica fea cuando ya veinte! ¡Mira! 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 Ahora yo no juego lo которые blueberry ¡Me oye! ¡Que oye! ¡Je an đi! ¡Me está volando! ¡Me des ребята! ¡Bien queторовas salellas! ¡Oh! ¡La verdad! Se anilla se ve solarizó Porque se anilla para visitor ¡Suscríbete al canal! 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 ah No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no